Se hizo una campaña estudiantil donde muchas empresas y entes de socorro de aquí del municipio estuvimos allá enseñándoles a los chicos qué son esas empresas y qué hace un cuerpo de socorro y qué hace la policía en sus actividades diarias. Nosotros como defensa civil estuvimos allá enseñándoles a los muchachos lo que es la parte de camillaje y la parte de inmovilización en fracturas hicimos el ejercicio hicimos todo donde pues había un grupo de muchachos que el año pasado estuvieron haciendo servicio social con bomberos y nosotros con defensa civil también y ellos ya sabían cómo era el tema y todo esto y ellos hicieron solitos el ejercicio y les salió todo muy bien. También estuvieron los de medio ambiente aquí de una empresa aquí del municipio. Me decía el ingeniero de CENID que sería muy bueno practicarlo en otros colegios o en otras escuelas para poder llevar a cabo todo eso que se está haciendo ahí porque se va a conocer qué hace la empresa en el municipio, qué hace la Fuerza Aérea como institución militar, qué hace el Cuerpo de Bomberos, qué hace la Policía de Infancia y Adolescencia, qué hace el hospital, qué hace toda esta gente en esas situaciones, nosotros como defensa civil, qué es lo que nosotros brindamos a la comunidad. Los muchachos nos hacían preguntas de que por qué todas las personas que nosotros montábamos a la camilla había que ponerle un inmovilizador de cuello. Pues la respuesta es porque pues la persona ha sufrido un accidente automovilístico o se ha caído o en moto o algo. Entonces pues al hospital debe de ingresar con inmovilizador de cuello y más los inmovilizadores de la parte afectada, llámese miembro superior o miembros inferiores. Entonces por eso nosotros le hacíamos eso. Le hacíamos también, le decíamos que entre los botiquines hay mantas térmicas, hay epósitos, hay muchas cosas con que trabajar y poderles ayudar. De igual manera pues hicimos, les dijimos que si el colegio en algún momento requería de una charla de primeros auxilios y camillaje que estábamos prestos a ir allá a los colegios a hacer esos ejercicios con ellos. Nosotros le dijimos a ellos que por favor, primero que todo, valoraran mucho lo que los cuerpos de socorro hacen por salvar una vida porque de igual manera son muy poquitos los que se colocan un uniforme y dan su tiempo, dan su vida a salvar una vida. Entonces muchas veces hay gente que no hace eso. Entonces pues uno, yo les dejé esa enseñanza, que no se burlaran, que no se rieran en el momento en que está uno haciendo ese ejercicio. Entonces esa fue la enseñanza que nosotros les dejamos.